Estábamos jugando bien, la estábamos ayudando a la suerte, después viene justo esa desgracia porque, bueno, no sé, ¿cómo es esto acá? Y bueno, el penal creo que decretó o nos hizo poner un poquito más nervioso, porque del 2 a 1 nos poníamos a jugar nosotros lo que hizo Ñuvel de contragolpe y podíamos pasar a situación favorable de los goles que podíamos hacer. Pero bueno, el fútbol es así, lo único positivo es que entró Caicedo, hizo cosas interesantes, le hicieron el penal y el equipo jugó bien hoy también. Jugó bien pero no lo está alcanzando, no está alcanzando para la meta que nosotros tenemos, que es salvarlo del descenso y pelear por el campeonato. Es el primer partido, ayer perdió Quilme, empató San Juan, pero bueno, hoy ganó Rafaela, me parece, ¿no? Ganó Rafaela y, bueno, se me está complicando además, pero yo creo que jugando así vamos a ganar muchos partidos porque a pesar de que nosotros venimos jugando clásicos todo, porque el verano fueron clásicos, después con Tigre también, ahora tres partidos, vamos con Vélez, venimos con Racing. Es una maratón, ¿viste?, que para la gente independiente también, ¿viste?, no ve eso, pero yo se lo quiero decir que estamos jugando contra los grosos, ¿no? Y todos son candidatos al título, pero la bancamos, sé que tengo una importancia a veces muy buena sobre los jugadores, pero también estamos pasando un momento de rachas adversas en el sentido de lesiones, porque hoy se lesionan los 2-4, no es que, viste, se lesionó el win derecho y... No, los 2-4. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿Y por qué Caicedo ahí? No, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nadie me dijo, ah, qué coraje tuvo el tolo, y puso a Frede 4 y Caicedo, y porque, no, nosotros ya los empates no nos sirven más a nosotros. Entonces, ¿tenemos que salir a ganar? O, qué sé yo, de último a los 94 minutos empatamos, pero tenemos que salir a ganar y no había dado resultado. Y entonces estábamos todos contentos, pero bueno, vino el penal y ya está, como le dije al tecla, cuántos goles lo hiciste, cuántos penal hiciste, así que no... ¿Quién es el encargado, el tecla? Sí, 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 en la semana era él o estaba Rolfi, pero ya está, perdimos porque ellos convirtieron y nosotros no. Porque son muy rápidos, ¿y qué te dijo el arbitro? No, porque la expulsión viene porque Martino salió del corralito y no le dijeron nada, y después salí yo del corralito y me vino Pompei, pero Pompei viene ya... No, no se sabe si Pompei, no se sabe quién es, porque le hice recordada del 3 a 0 de Arsenal, entonces se habrá enojado por eso. ¿Te enojaste con Martino después que lo señalabas? ¿No? No, Martino, Martino, Martino hacía sombra conmigo en un sorbo, querido. Yo de 5 y él atrás, venía de estudiar, así que no, no, está todo bien, le deseo lo mejor. ¿Cómo viste a los jugadores en el vestuario? No, me gustó la latitud que tuvieron, están muy dolidos, muy dolidos, todos están amargados, que eso antes no pasaba, eso antes no pasaba, entonces por eso me voy contento, lo que pasa es que me voy contento, mañana me levanto y sé lo que es los diarios, bomba y bomba y bomba, y el descenso y el rojo y todas estas cosas, ¿viste? Y no estamos tan lejos, no estamos, metemos todos los partidos que... Y otra vez se habían dado los resultados a esta fecha. Se habían dado, siempre se nos dan, pero siempre nos falta algo, pero estamos mejores, estamos mejores. Bueno, pero eso es lo que nos mantiene vivos, digamos. Sí, no, no, pero aparte nosotros vamos a ganar muchos partidos, muchachos, vamos a ganar muchos partidos, lo que pasa no sé cuándo, y tenemos que apurarnos para eso, ¿viste? Por más que vaya a un brujo, que nos traigan todas estas cosas, yo le agradezco a todos los que nos traen, ¿viste? Pero bueno, a veces la estamos recargando, ¿viste? A la suerte. ¿Cuánto perjudica que Fabián Vargas no pueda jugar en línea, Estolo? ¿Cómo? ¿Cuánto perjudica que Vargas no pueda jugar? No, dentro de todo tenemos buenos reemplazantes, el caso de Batión y el caso de Godoy. Ahí no estoy tan preocupado. Y después armaré un equipo para salir a ganar. ¿Tenés pensado cambiar mucho? No, 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 porque tengo muy pocos jugadores, de los 36 que tenía jugadores, ya tenemos 22, 23, ahora tengo dos jugadores menos, ya no lo cuento a Tuzio ni a Contreras, y tengo que rearmar, no sé quién va a jugar de cuatro, ahora puede reaparecer la avispa, y bueno, y está el Bocha, porque no sé si está. Pero yo me siento bien, y eso es lo importante, porque yo voy a levantar todo este equipo. ¿Qué mensaje le puede mandar a la gente? No, a la gente espectacular. Hoy viví un momento que, no sé, otro técnico si lo ha pasado, la do hinchada coreando mi nombre, y bueno, le he dado cosas y ellos me dieron demasiado, y la gente independiente conmigo es algo... Yo por eso tengo un dolor inmenso adentro, ahora lo llevo, lo llevo hasta mi casa y después no sé si lo dargo mañana, porque la gente como me quiere, y yo no le podemos entregar un triunfo, y eso es el dolor más grande que tenemos, nada más. ¿Cómo planifican la semana? ¿Cuándo vuelven a entrenar? No, volvemos el martes, y ya estamos ahí a full para el día sábado. Está jugando Copa, Vélez, ¿no? El martes. Bueno, lo veremos entonces. ¿Se levanta con el tecla, Toro? No, se levanta solo el tecla, pero no, sí, yo estoy con él, ya hablé con él. Así que, un abrazo a todos, dale.